Música Mira yo te diría que primero fue por eliminación, yo cuando estudié a la prepa obviamente no tenía muy claro que estudiar, me parecía oportuno estudiar economía porque mi papá estudió economía y en la casa había muchos libros de economía, luego mi mamá me decía que discutía muy bien entonces que debía estudiar derecho y no sabía muy bien, de repente me daban la atención cuestiones de diseño. Finalmente el último año de prepa fue ciencias sociales porque siempre tuve problemas con las matemáticas, entonces por ahí fue y ya en las ciencias sociales empecé a ver los programas y me llamó mucho la atención de sociología, la antropología, nada más que en mis tiempos la antropología estaba muy dirigida a cuestiones indígenas y a mí me preocupaba más como la urbe, la ciudad, entonces pues sí me quedé ya con sociología, pero yo creo que fue de repente primero alejarme de cosas que tuvieran matemáticas y ya después sí cierta preocupación por lo que estaba pasando en la sociedad. Eso también fue muy peculiar, primero yo estudié en Aguam, me especialicé ahí como una especialización al final de la licenciatura y fue sociología rural, porque yo como vivía en la Ciudad de México mi idea era salirme de esa cosa tan caótica, tan contaminada y tenía la idea de irme a un pueblito, a hacer sociología rural y entonces me salí, hice la maestría en estudios rurales siguiendo esta idea, pero estando allá en Zamora, en un ámbito no tan citadino como el DF, pues sí como que me dio una crisis, y yo decía, bueno realmente dónde quiero estar, y yo en eso traía un proyecto sobre caciqueazgo en el campo y mi director de tesis, pues ya teníamos problemas porque caía y no cumplía y no definía bien las cosas, y entonces un día me dijo, casi casi como terapia psicológica, me dijo, pues realmente qué te gusta a ti, qué te interesa, y de broma, de pura broma, repetí, algo que siempre Alex Lora dice, el rock y la banda, y ahí me cambió la vida en términos profesionales, porque mi director de tesis en ese momento me dijo, pues aquí en Zamora hay pandillas, tú me has dicho, hemos pasado para algunos barrios y ves grafitis y eso, pues porque no has estudiado las pandillas, y a partir de ahí, te estoy hablando del 87, 88, a partir de ahí, me dediqué a estas cuestiones de, primero pandillas, luego en Guadalajara, como además de pandillas había otro tipo de jóvenes, empecé a cambiar a otro tipo de identidades juveniles, y hoy regreso a las pandillas y violentas por toda la problemática nacional que tiene que ver con el incremento de las violencias, y que los gobiernos se empezaron a preocupar por esto, y un elemento de esos eran las pandillas, y como ya he trabajado eso, pues me llamaron y regresé a ese tema, más bien por exigencias más de la realidad de ahorita. Pues el camino fue así, o sea, de repente existen estos fondos federales para trabajar en distintas temáticas, una de ellas son las pandillas, y entonces a mí en el Ayuntamiento de Zapopan me buscan, porque sabía que yo era el que trabajaba jóvenes, que tenía libros, ya viejos, pero tenía libros sobre pandillas, y me buscan para hacer este trabajo, y al principio al verlo, pues yo desconfiaba un poco, trabajar con estas instituciones, sobre todo porque era, no era el Ayuntamiento en general, era con la rama de seguridad pública, de prevención del delito, entonces tenía mis dudas, pero cuando yo puse ahora sí que mis condiciones, que era que yo formara mi propio equipo, porque la intención era que trabajara con un equipo del Ayuntamiento, cuando yo formaba mi propio equipo, y que, digamos, el diseño tenía que ver con platicar con los chavos, no pensar que de entrada yo ya tenía las soluciones mágicas, y como sí era posible eso, pues empecé a trabajar con ellos, y dio muy buenos resultados, este trabajo lo empezaron a ver en otros ayuntamientos, y me empezaron a hablar para hacer cosas similares. Bueno, lo primero que yo les diría es que se apasionen, esta cosa tiene que ver con un gusto, un apasionamiento, yo me acuerdo de mis viejos maestros que decían que uno no hay que apasionarse, que no hay que involucrarse, a mí eso no me funcionó, o sea, uno escoge, desde que escoge una licenciatura, desde que escoge ciertos temas que le interesan, es porque se identifica, porque le llama la atención, entonces creo que hay que apasionarse, si no se vuelve un trabajo muy pesado, hay que encontrarle el gusto, y hay que buscarle, yo sé que es muy difícil, sobre todo en ciencias sociales, encontrar financiamiento, pero ahí sí hay que tratar de buscar sinergias con instituciones, siempre, yo creo que le recomendaría es que siempre trabajen las ideas que tienen, las pongan en papel, porque muchos chavos tienen muy buenas ideas, pero de platicadita y de mente pues no pasa, que las pongan en papel, que sobre todo en algo muy sintético, que no hayan proyectos de 40, 50 cuartillas, en 5, 10 cuartillas, que una idea muy concreta, que a ellos les interese trabajar, el embarazo adolescente, la violencia de pareja, de novios, no sé, problemas de trabajo, migración a los Estados Unidos, pero que lo pongan en papel, y que lo trabajen en la universidad como tema de tesis, y que a partir de ahí, pues también aprender a vender, acercarse a las instituciones, qué instituciones manejan tal problemática, violencia intrafamiliar, pues hay que ir al DIF, hay que ir al Instituto de la Mujer, hay que ver qué están haciendo ahí, yo llego con mi idea, qué puedo hacer con estas ideas, y ahí el tratar de encontrar una persona que entienda estos y buscar colaborar de alguna manera, normalmente al principio pues es así como de a gratis para hacer el servicio social, para hacer la tesis, pero no hay otro camino, hay que entrarle por ahí para realmente buscar más, digamos ya una fuente de empleo y todo esto, pero es buscarle, no es tocar puertas, pero sí llevar ideas concretas, no, pues siempre es muy padre, no, porque siempre la gente pregunta, y ahí uno se da cuenta qué suscita esto, que al ver este tipo de trabajos, cuáles son las cosas que suscitan, entonces eso siempre ayuda un poco para entender más completamente, una forma más completa lo que uno está haciendo, siempre yo he dicho que mientras no tengamos esta retroalimentación, con alumnos, sobre todo alumnos de licenciatura, con gente, también me gusta mucho venir a presentar cosas de Guadalajara en otros lugares, porque eso ayuda un poco, como de repente se siente lejano, la gente pregunta ciertas cosas que uno empieza a reflexionar, y que les sirve para el siguiente proyecto decir, ah, yo me acuerdo que me preguntaron tal cosa, y en aquel trabajo me lo preguntaron porque no quedó muy claro, entonces a ver, vamos buscándole por acá, entonces siempre es muy bueno poner a consideración de lo demás, lo que uno está haciendo, porque aprende también uno.